COCINA COCINA Bueno hermano, ¿sabes qué? Todo esto que estuvo sucediendo Toda esta preparación que vos tuviste Previo a este examen La vamos a ver ahora, mirá Ay Dios Recordemos que hace algunos días Gonzalo retó a Alan Vera a pasar clases de cocina Le vamos a tomar en dos semanas Igual que en la escuela Le vamos a tomar examen a Alan Vamos a poner mis cupidres ¡Horas de la leche! Sí Sí, sí, sí Muy convenida esta bolida hoy día, ¿no? Llegó el gran día Nuestro conductor Alan Vera Hoy deberá demostrar todo lo aprendido En todos estos días En cuanto a cocina se refiere Fueron muchos días de haber pasado clases Para obtener buenos resultados En su examen teórico y práctico Esperemos que le vaya muy bien En sus exámenes Parece divertido Pero ya estando acá para examen complicado, mi hermano ¿Sí? Sí, papá querido Bueno De una vez Vamos a la hora Vamos a ir a la clase Venga, venga, venga Laura, por favor Pase Usted también va a tener examen No sabía usted que le íbamos a tomar examen Le vamos a tomar examen Venga Pase aquí, pase Siéntese, por favor ¿Cuál es el escritorio? Esto de acá Ahí está Listo Siéntese Prohibido hablar Tómese Tómese, señora Tómese Seria la cosa No, no se ría Bueno, primero vamos a llamar listo Señorita Laura Alambrito Presente Presente, profesor Presente, profesor Bueno, chicos El día de hoy Vamos a tomarles El examen correspondiente Como ya les había mencionado Primero vamos a tomar el teórico Acá tengo el teórico Ya Vamos a arrancar Tienen Treinta segundos para responder Ayer Le voy a dar sus respectivos bolígrafos No se puede Escribir con lápiz Porque lo que ya está escrito Ahí se queda Ya Así que por favor Querido Vamos a ver Porque este señor Con rojo lo se entiende muy bien ¿Ya? Por favor, señorita Por favor A las puntas No quiero que se copie Acá ¿Ya? Aquí venga, señorita Usted venga ¿Usted cree que soy capaz De copiar, profe? ¿Usted cree que está cara? Vamos a revisar A ver Si no tiene nada Si no tiene nada Raro Me está ofendiendo, profe Como que si fuera yo Un maleante Un delincuente Es más Ya me sé la rutina ¿Qué? No hay nada No hay nada Así dice Ya En los zapatos En los zapatos No hay nada En mis zapatos Adentro de la planta A ver el otro Acá Ahí está Bueno, no hay nada No hay nada No hay nada Todavía No hay nada Nunca va a haber nada Bueno, señores Tienen exactamente 10 minutos Para responder las preguntas Ya, profe, una cosita ¿Cuál? No tiene cómics para leer No, no, no Debería No, no, usted haga su tarea ¿Cuál tenemos? Les voy a... 10 minutos 10 minutos Sí, volando Ya Vamos, vamos Empiece, empiece Por favor, su nombre Su apellido Ya, la fecha Arriba Nombre Fecha Ya Sus medidas Y número de teléfono Y el monto del depósito de banco Es malento, profe, ¿no? Y la tarjeta de crédito De crédito La deja debajo, por favor No perjudique Ya Les voy a ayudar al público Mientras Alan Vera Está pensando No piense mucho Les voy a dar la primera pregunta Describa el corte en Juliana ¿Ok? La segunda pregunta es Nombre los ingredientes Para un fondo oscuro No un cuarto oscuro Un fondo oscuro ¿Ya? La lenteja es un cereal Un grano O una legumbre Usted no diga nada Deciré ¿Qué es fumet? Opción A Depende de dónde estemos Para fumet Mentira Tranquilo Una herramienta de cocina Un plato típico de Francia O un caldo de pescado ¿Y qué es un concassé? Estas son las preguntas Del día de hoy Al final del programa Yo Les voy a mostrar Por supuesto El examen El teórico Tiene una Una validez De Cinco puntos Y el práctico De cinco puntos A ver ¿La hora ya está terminando? La hora ya está terminando Hay 10 minutos Pero la hora está terminando Parece que sabe más que usted Oiga Por favor Alan Vera Le voy a disminuir Es el aire que está bien fuerte Le voy a disminuir Ese aire Le voy a disminuir puntaje Ahí está Vamos señor Vera ¿Ya está lista usted la hora? ¿Todavía? Ahí está Muy chiquito está ¿no? No Siga Siga Alan Vera Por favor Tranquilo Tranquilo Porque me está esperando Mi chica fuera del colegio ¿Terminó la hora? Bueno Habrá valido las horas Los días Los momentos La presión La práctica De clases De haber estado Cinco meses En la escuelita De enhorabuena Alan Vera Habrá aprendido algo Espere 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 Sin sono ¿Aquí va a dictarme el profe? Sin sono Sin sono Espere Espere Sin oreja Espere 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 Voy a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Igual Usted Haga lo suyo ¿Ya terminó la hora? ¿Sí? A ver Vamos a ver ¿Ya está? Muchas gracias La primera alumna ya ha terminado su examen Voy a hacer la corrección correspondiente A ver El nombre ¿Está bien? ¿No se equivocó? A ver La primera pregunta Está muy bien A ver No ¿Diez? 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 Más o menos Señoras y señores Ya tengo el examen De mi alumna Laura Moreno Ya tengo su puntuación ¿Quieres mostrarlo? ¿Sí? 3.5 Ay, qué vergüenza Señoras y señores Laura Moreno ¿Están sin clas? La chef Enhorabuena Ha pasado el examen con 3.5 sobre 5 Tiene 3 preguntas acertadas Y entre las dos Que más o menos las quiso responder Le di medio punto Así que Laura Usted Ha pasado el examen El tiempo de los 10 minutos Está por acabarse Dime un minuto Que yo a la ambera 60 ¿Ya está? Ya está, profe Ah, eso Eso ¿Por qué no? Ya, el payaso ya Levántese 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 Ya me agarré Levántese 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 Ya está Levántese Levántese Ya, ahí, ahí está Levántese 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 Calipí A ver A ver ¿Quién me llama dónde estoy? Vamos a ver ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? A ver Vamos a ver Vamos a ver Aca tenemos Alan Vera El nombre está bien Perfecto Ahí dice Ayam Vena Ayam Vena Ven acá Ayam Yo leo Ayam ¿Dónde? Ahí, mira Ayam Vena No me pongas el lente Y... y... Buena A ver A ver si, buena Vaya, les pregunto el maestro, profesor Ya De esquiva Corte de julianas Tiras de 2 milímetros de lado por 6 centímetros de lado De largo Muy bien Muy bueno Muy bien Muy bien Nombra los ingredientes para un fondo oscuro Carne de ternera, cebolla, puerro, api, zanahoria Muy bueno Muy bueno Muy bien Yo le voy a hacer una pregunta sobre esta pizarra ahora ¿La lenteja es un cereal, un grano o una legumbre? Un cereal ¿Estás escrito un cereal? ¿No es un cereal? No ¡Lo tenés escrito ahí! ¿Qué haces vos? ¿Dónde? En mi conciencia ¿Durán? Ya, para comenzar vení pues, vení, 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 vení Ya Dice una legumbre Es una legumbre ¿Qué es fumé? Una herramienta de cocina, un plato típico de Francia o un caldo de pescado Bien Caldo de pescado ¿Qué es un concassé? Es un corte del tomate sin piel y sin... ¿Qué? Es para sacar la piel ¡No! Es para sacar la piel Le sacas la semilla y lo cortas Es para acá la piel ¿O no, maestro? Oye, aprendiste, ching ¿Qué más? Mi edito parcial Bueno, este... Este le vamos a dar la mitad Ya Este le vamos a dar la mitad A ver, tiene una, dos, tres Mirá vos Empataron ¡Tres! Señoras y señores Pero ahora yo le voy a... Yo le voy a preguntar Venga, decirle Yo le voy a preguntar a usted a la andera Me gusta Acá en esta usted me responde Nombre a los ingredientes para un fondo oscuro Carne de ternera, cebolla, puerro, api, zanahoria ¿Cuál es la diferencia entre un caldo oscuro y un caldo claro? El oscuro lo metes al horno Lo tosás ahí en la cocina, el oscuro Ya La carne y los vegetales se tuestan... Bien, Alan Vamos a seguir con este examen Vamos a seguir con este examen Bien Vamos a desarrollar una pregunta a la pizarra, ¿ok? Vamos a desarrollar una pregunta a la pizarra, ¿ok? No, no, no... No, no, no... ¿Esa alba teadosa, virginal, cree que va a ser trampa? Que yo había visto... Alan no hizo trampa Gracias, Gonzalo Que yo ya lo he visto no ¿Ustedes tienen imágenes? No hay por favor ¿Hizo trampa, Alan? No hay, no, sí No, no hay por favor No, jamás No, jamás No, no, no hizo trampa Jamás Bueno, Alan, venga Pase Pase, por favor Pasa, pasa, pasa Que pasará, que misterio habrá Pongo 3.5 ¿Más rápido o qué? Describa, describa el proceso del guiso de lentejas Primero todo está crudo y hay que coserlo ¿Un cristo parcial? No sé Dale, rápido, rápido ¿Puedo concentrarme, maestro? Conciente, sí No tengo esa parte, maestro ¿Tengo esa parte de dónde? ¿A ver? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se fríe primero? ¿Qué se pone en la cacerola para hacer un guiso de lentejas? Cebolla ¿Ya? Hay que irnos ya, espera Tostar, tostar 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 o sofreír, maestro Bien, muy bien O, ya Tostar o sofreír Cebolla Cebolla ¿Ya? ¿Qué más? Pimentón ¿Ya? Pimentón ¿Ya? Tomate Ya Tomate Tomate ¿Y luego qué más? Tomate Torizo ¿Ya? Se fríe todo eso, ¿no? Torizo Y luego Se fríe todo eso Luego El vino ¿Qué? ¿El guiso de lentejas? ¿Con qué lo vas a hacer? Ya ¿Con agua? ¿Con qué? Déjenme pensar un poco ¿Con agua? ¿Con qué? Con caldo Ya Ahí sí hay que preguntarles con esto, ¿ves? Y ahí fluye Con caldo Y luego Y luego El vino Es el principal, ¿no? Claro Se pone la lenteja Ya Muy bien Luego Se deja Hasta que esté cocido Hasta que se rebuste un poco Se espece todo, ¿no? Ya Espece Usted a la mera tiene Cuatro puntos ¿Ya? Es justamente teórico ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No creo? La vida Pero sorprendanme, pues Porque se supone que no, usted A ver Bueno Muy bien, señor Gracias a usted, maestro Si usted no hubiera podido lograr nada Vamos a ir a un coche comercial Papá Venga, muéstelo ¿Qué tiene ahí? Gracias Alan Se paró mi reloj ¿Me puedes decir que era él? Sí Son las nueve y cincuenta y nueve Deciré, Durán A ver Acá, bueno, me quiero olvidar Gracias Alan Vera Deciré Mira, aquí se cagó Mira, son buenos arriba Y encima Con una cómplice Deciré, Durán No Nunca lo pensé decir Mierda Me saco el sombrero Y cuelgo Y cuelgo las zapatillas No colgarías los tenedores Los cubiertos No sé Es que era lo único que tenía en manos Miren el copie De Alan Vera No lo puedo creer Hermano del reloj Habíamos hablado Sobre el tapete Hace unas semanas atrás Del tema del copie Y usted decía No, yo nunca El chanchullo ¿Cómo? Y encima viene Chito Oye, escuchame ¿Has escuchado la canción que dice Árbol que nace torcido En su rama Jamás endereza, brother? No puedo creer Alan retrogado No sé Le daban los puntos Con el práctico Le daban los puntos Señor Oye, ¿y cómo Oye, a ver ¿Y cómo le va a poder Serer a la lenteja? El que leí la pregunta ¿Cómo le explico más esto? No sé, hermano Usted va a tener que Venir después En la dirección Aunque su directora Sea Su amiga ¿Y su cómplice? ¿Y su cómplice? ¿Y usted Laura? ¿Usted también es cómplice? ¿Usted la ayudó Laura? ¿Usted? ¿Ya? Por eso Póngase pues, vaya Claro Listo Bueno, aquí nos vamos a quedar Solucionando este problema Llegó el momento Llegó la hora Aquí ya no hay chanchullo Ya no hay chanchullo Vamos a hacerlo rápido Yo te voy a ir guiando ¿Ya? ¿No? Pero No No hay chanchullo acá Ok ¿Te parece? Muy bien Las mentejas están remojando Como usted había pedido ¿No? Y ahora ya tiene que hacer La preparación Usted solo Ya tiene su caldo Tiene su agua Tiene Sus mejores cacerolas Por supuesto Gracias a Tramontina ¿Es cierto? Muy complicado Es como que todos los días lo veo Todos los días saco algo Pero cuando me toca A ver Se va haciendo Ya, le voy a dar una pequeña ayuda Ya Que venga Laura Sí Ok, Laura Laura Vale Laurita ¿Lo vas a ayudar un poco ya? Ya ¿Listo? Yo voy a supervisar acá de lejos Ya Vamos a hacer guiso de lentejas Primero ¿Qué hay que hacer, señor Alumno alambera? Estoy portando las zanahorias Ya Ok No me perjudica el basurero, bro Ya Bueno, para tirar la basura en el tacho Está buenísimo Usted ¿Cómo hay que borrar la zanahoria? ¿Hay que pelarla? Pelá con el pelador Con el pelador Ahí está, dale Pelala Pelala Ya, con calma Eso Ya Puedes ir de la mitad hacia abajo Y luego le das la vuelta Y la mitad hacia abajo Para no dar el dedo ¿Entendés? Mira ¿Cómo así quieres? Primero Así de acá Y de la mitad para abajo Y le das Y ahí le das la vuelta Y la otra mitad Ok ¿Ya? Ay, balancito A ver La zanahoria Es un bulbo Es una raíz Es una raíz Ya ¿Cuál es el ingrediente? Los costados No al medio Los costados Acuérdense Primero tiene que igualarla Eso La iguala Sacalonjas Juliana ¿De qué medida son las julianas? Laura te está hablando ¿Eh? Laura te está hablando ¿De qué medida son las julianas? 6 por 6 6 por 2 Me está ayudando Laura Déjenme que me ayude Ya A ver Laura está picando El pimentón ¿En qué? En julianas ¿Y luego? En bruno Ya Bueno Ya Sí Ya Sí, está como Ya, brother Siga con su laburo Ahí está el fuego fuerte Sí ¿Qué tal es? Está uno de los suyos Sáquenle el pico Porque ese tipo está mal Sí A la criolla nomás Ahí ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Quiero decirles que Alan Vera La verdad En serio, loco Me está sorprendiendo No sea mentira En lo práctico No hay pues más tan chulo Aquí en lo práctico Acá se lo ve nomás Ahí empezamos De más blando a más duro De duro a blando De duro a blando Ah, bien Muy bien Bien, bien, bien Tengo una zanahoria ¿Estás poniendo qué? ¿Estás poniendo ahí? De mentón ¿En qué corte? Brunoá Brunoá, todo Brunoá ¿De cuánto de Brunoá? Este Dos Ya, perdón Mírate Sí Bien, bien Bien, bien ¿Lábala usted? ¿Cómo lo ve? Lo veo 100 puntos Alan ¿Sí? Muy bien ¿Estás conseguiendo bien? Bien, bien Está bien ¿Y usted? Yo más o menos Más o menos Laura, la que todos los días Hace todo lo que ustedes ven ¿No? Cuando no soy yo Pero Laura lo hace todo Yo llego y pongo mi Mi cara nomás de linda La que se ve Ya Ya está ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Mientras voy a sufreír esto? ¿Usted tiene que haber un consejo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con la mano? No, papá querido Hay que mover, ¿no? ¿Con qué? Ah, bien Ahí está Bueno, hermano Si vos no querés hacer esto con chorizo Y lo querés hacer con pollo Mira Señoras y señores Los mejores productos del mercado Por supuesto Gracias A Inva Milanesa criolla de pollo Milanesa criolla O mejor dicho Silpancho de pollo Inva Burger Chicken Trigger En fin Entonces un Tincín de productos Que podés disfrutar Ahí como ven En mi mano Tengo la milanesa espectacular Criolla de pollo Increíble Es riquísima La podés apuntar Cuando se quiera Si querés hacer la Receta del día de hoy Servicio de lentejas O puedes hacer con cualquier De tus productos Y te quedas fenomenal Comparte momentos inolvidables Momentos Inva Disfruta de los bocaditos Las milanesas Y las hamburguesas Los preelaborados de Inva Son fáciles de preparar Súper deliciosos Y lo más importante Para tu salud Son bajos en grasa Inva llevando la calidad A la mesa de los bolivianos Inva 100% boliviano Sabor que disfruta Toda tu familia Bueno Usted Ya está sufriendo los duros Ahora ¿Qué le pidió que haga A la mesa? A la mesa de los chorizos Que pegue los chorizos Perfecto Luego ¿Qué sabor tendrá El griso de lenteja? Bueno Mientras no le ponga leche Y sea cereal No No ¿De dónde come Fue la lenteja con leche? Nada más Pues va El chanchullo No En casa estudia Si no Puede salir mal El chanchullo Bueno Les digo Aprovechando que a los chicos de IBA Muchos hay en el programa Les mandamos un saludo grande A todos los chicos A los compañeros A los compañeros de Ana Estudien Porque el examen Está complejo ¿No? El examen está complicado Va a estar Y no se olviden señores y señores Porque IBA ya viene Con los cursos cortos 2015 Empiezan Cocina macrobiótica Y necesaria Para los que tienen que cuidar La salud Española Francesa Por supuesto Para los que quieren Aprender un poco De comida mediterránea Cocineritos Chefe Express Es un pantallazo De lo que es por supuesto La carrera de gastronomía Todo ese mucho más Lo podés conseguir Por supuesto En IBA Santa Cruz Por que de las filiales Y vos vas a hacer Un test profesional Bueno Hermanos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner El chorizo El chorizo Ahora Usted deje acá Ponga, ponga, ponga Ponga todo el chorizo y demás Y le voy a pedir por favor Que mientras Laura Siga haciendo eso Corte La pancita En lardón En lardón ¿Cómo se corta en lardón? ¿Cuál es el corto? En lardón A ver Va a poner encima La otra, ¿no? Sí A ver Perfecto ¿Cómo sería más práctico Para que pueda cortar Más rápido eso? ¿Cómo sería más práctico? Sí Ahí lo vas a cortar Así entero Y lo voy a cortar a la mitad Y lo voy a poner Superpuesto encima De uno del otro Ahí, ¿no? A ver, la vuelta Y pongo encima del otro Ya, ya, dale Paola, ¿cómo vas a decir eso? Ah, ¿sabes qué? Vamos a traer a Paola Para cocinar, ¿no? Bien, bien, pues vos cortas Vamos a traer Vamos a ver la que dice No, 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 no Dale, dale Lardón Bien ¿Por qué se corta en lardón? Este... Alan Ya, esa parte Para que... Para que... Para que... Para que... Grasa, carne, grasa, carne Bueno, o sea, si cortas así ¿Qué pasa? Te puedes llevar por solo grasa O solo carne, ¿no? Ok, bien Bien, Alan Muy bien Dale, cortamos el lardón Eso Bueno Ya está listo esto, mi hermano Usted tiene todo pronto ahí Falta poner las hierbas aromáticas Sal, pimienta Eh... Y la lenteja Ya, ¿y luego qué se le agrega? ¿Por dónde lo está? El caldiche El caldo Bien ¿Vamos bien? Vamos bien Vamos a ver Vamos bien, pero Si no fuera por la hora de usted No creo que me salga tan bien ¿Cómo va a quedar? Al final de la clase Vamos a calificar El orden Ya La limpieza Los procedimientos Los cortes Voy a medir con unas reglas Si se han bien hecho los cortes Eh... Y el sabor Y la presentación Enrique Metete, Enrique, a mi olla ¡Oh! Va a quedar del rechupete Bueno Si no, va a ser Algo que va a quedar rico Claro, claro Hermano, ¡Olé! ¡Olé! Va Va, ¿no? Va bien Va bien Le voy a poner el salsichis Es bien que le saques Mejor, ¿no? Antes de que haga el trago, ¿no? Sí Sí Yo soy medio salero, brother Yo soy medio salero, brother Yo soy medio salero, brother Yo soy medio salero, ¿no? La panceta, ¿no? Bien, papá Y el chorizo de sal oculta Ya, ¿qué más le va a incorporar? Ahora que mezcló la sal La páprica Bien ¿Qué es la páprica? Eh, ¿cómo si es pimentón molido? Pimentón en polvo Muy bien Alambrera A la primera a usted, brother Ahí le va a dar colorcito Aroma Y luego ¿Pimenta la poleno? O canarela Exacto, bueno Le vamos a sacar el agua a esa, ¿ya? Ya, papita Enrique, ¿no es esa maravilla, brother? O sea, wow Mirá Olivia, para vos Voy a acordarme Quien no confía en mí No le voy a invitar ¿A cuál es el que yo siempre confío? No, usted Usted y su novia Primeros en mi mesa, brother Mamita Ya Ya ¿De la charla? Sí ¿Una vez? ¿Esta es? Esa lenteja, por si acaso, remojada desde ayer en mi casa Hoy en día he venido en taxi así, sin que se desvame Dale, chosme Esto la remoja porque Dependiendo de la frescura Si las lentejas están verdes y son frescas El tiempo es cosecha, ¿no? El guarda ¿No? Realmente las legumbres o las leguminosas Tienden a perder un poco la humedad Entonces, ¿qué hacemos? Las remojamos justamente para que se rehidraten Ya ¿Quién quiere comer la comida de Alan? A ver A ver, póngame música de suspenso Señores, vamos a preguntar en piso y voy a contar ¿Quién quiere comer la comida de Alan? A ver ¿No? Usted no ¿Usted quiere comer la comida de Alan? ¿Quién no quiere comer? ¿Chateador? ¿Doctora? No, no, la doctora no quiere ¿Usted? ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? Bien, aquí también quiere ¿Quién más? ¿Usted? Acá ¿Ya van tres? ¿Quién más quiere? ¿Olinia? ¿Javier también? ¿Ya Javier, Olinia quiere? ¿Atrás los licenciados en geografía? ¿Ya? ¿Todos quieren comer? Mira ahí atrás ¿La mala, ¿quién es? Sí Ah, bien ¿Ya tiene? Laura, ¿querés comer? ¿Sí? Oye, usted tiene cuero muy bien Ojalá hermano Ojalá 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 haga bien Bueno, qué mal, le vamos a poner esto y el caldo, ¿no? Primero el caldo, luego esto Ya Listo, échale Mientras se le va echando Yo le voy a contar Enrique, por favor, brother Me estoy quemando la mano Ya, dale, dale Alan, ¿me entendés? Bueno, mientras Enrique está haciendo su espectacular toma Y Alan, mira, le está poniendo un poquito de albahaca Un poquito de albahaca ¿De coca? Sí, albahaca, ¿no? Ojalá lo oler Yeah Very, very good Mira esta sopa de maní Que está Bueno, a ver Vamos a poner Ya Sigue el tanificado, trocito Vamos, sirva Sirva Vamos a poner cortes Corte Corte Hay una regla por ahí Por favor, no, no, no traes la regla Corte Sirva, sirva, sirva Corte 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 Sabor 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 Bueno, a ver Vamos a ir revisando los cortes De la papa El grinoa Espere, espere, espere Corte Corte, está bien Bien Los cubiertos y póngalo acá A ver Limpio los bordes ¿Qué nivel de presentación? Si quiere enseñarla puede decorar el plato A ver Presentación Está bien Cocción Vamos a probar ahora Esto, por si acaso, lo quemó la obra No fui yo Ah, pero si yo Fui yo, lo de la regla Ya A ver, los cortes están bien Quiero recalcar que el teórico valía dos puntos y el plato noventa y ocho Más o menos Y la cocción Un buen sabor, más o menos De Eric Wood Muy bueno En total A ver Sobre Sobre 10 Mejor sobre 5 Le voy a poner Un 4.5 Está bien Para hacer el curso, grosito Muy bueno Espera, espera, un momento No cante la historia No me cante la historia Voy a poner música de suspenso Así cortito Ya 3.5 Más 4.5 Cuánto es 3.5 Más 4.5 9 9 Ya, 9 Ok ¿Sabe cuál es el problema, Dandera? ¿Cuál? Que usted Copió Por eso Por eso El pésame teórico No vale Sobre 10 Usted tiene un 4.5 No hay errores A 6 Profe Damas y caballeros Alan Vera Aprobó Aprobó el examen ¡Felicidades hermano! Y te doy El premio La Hoya de Oro Y es la cocina ¡Cocina! ¡Cocina!